Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traemos otro vídeo bastante curioso. Realidad aumentada, control por manos, integración dentro del mundo real. Estamos dentro de SkyGaze, como si estuviéramos dentro de un observatorio de las estrellas dentro de nuestra propia casa. Bastante impresionante. Vamos dentro a ver qué os parece. Bueno, bueno, pues ya estamos en la aplicación. Como veis estamos en el sótano de casa, que aquí es donde trabajo habitualmente. Y aquí tenemos el panel en realidad aumentada. Podemos utilizar las propias manos para interactuar. Lo primero, vamos a abrir el cielo. Fijaros arriba, como nos abre el techo de mi sótano. Bastante impresionante. Una vez lo hemos abierto, podemos ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Utilizando las manos, podemos marcar, por ejemplo, alguna estrella. Y si clicamos, nos hace un dibujo. Esta, por ejemplo, es la osa mayor. Si encontramos algún planeta, también nos lo acerca. Como os indica pasada. Si os fijáis, aquí tenemos más información sobre el tema, por ejemplo, sobre Marte, la distancia, el radio, la magnitud. Esos sí están en inglés. Pero es bastante impresionante estar en el sótano de casa como si estuviera en un planetario. Es bastante impresionante donde estamos llegando. El nivel de interacción, el poder utilizar las manos. Fijaros qué pasada. Qué buena idea. Poder tener el planetario aquí en nuestro sótano. Podemos ir investigando las estrellas. Es alucinante. Ares. Y aparte también puedes definir. Observáis aquí. Ahora posé este panel. La hora del día. ¿Ves? Entonces también van rotando las estrellas. Depende de la hora que sea. Sería el cielo a nuestro alrededor de una forma u otra. Es bastante impresionante. Aparte de estar en el sótano de casa. Aunque las cámaras de las MetaQuest no tienen mucha calidad. Pero bueno, tienes referencias para no pegarte con las paredes. Es muy, muy chulo. También tienes la opción de subir y bajar las paredes. Y cerramos aquí. ¿Ves? Podemos bajar las paredes o subirlas. Si queréis más inmersión. También podéis anular el entorno. Y cambiar si haya un entorno o no. Eso lo estaríamos completamente en realidad virtual. Es una demo que tenéis de manera gratuita en App Lab. Si lo queréis probar. Lo único que tenéis que hacer es definir las paredes. Es que cuando abrís la aplicación os pide que defináis el suelo, el techo y las paredes. Luego la misma aplicación pues ya se configura para que funcione. Luego también hay otra opción aquí para ir a un planetario. Como veis estamos en el sótano y hemos entrado en un planetario. Y podemos ver un vídeo sobre el universo. Bastante original. Y el ver el sótano real en un lado y el planetario en otro. Es muy especial. Aquí estamos dentro de un telescopio. Una locura. Una locura. Donde estamos llegando. Bueno pues hasta aquí esta curiosa aplicación de planetario. Para ver en nuestro entorno real el universo. Muy recomendada. La tenéis de forma gratuita en App Lab. Os dejaré el link en el vídeo. Seguimos. Bueno, bueno. Vaya maravilla de aplicaciones que están saliendo de cara al futuro de la realidad aumentada. Veremos el futuro visor de Meta. Las Cambria. Qué resolución tendrán. El color. El de integración del tema de realidad aumentada. Pero ya las aplicaciones que empiezan a aparecer. Empiezan a sorprender lo que podemos conseguir en realidad aumentada. Mezclado con realidad virtual. Pinta bastante bien. No sé qué os ha parecido a vosotros. Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros al canal. Sobre todo dejarme feedback. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!